Tú fuiste el primer periodista de Matamoros, Alfonso Sánchez, por tres años. Sin duda es una posición honorífica, vamos a llamarlo así, porque evidentemente en la estructura formal hay un dirigente municipal. Pero bueno, a ti finalmente, con esa responsabilidad moral que había, te tocaba la supervisión de todo lo que hacía tu partido. Bueno, cuando se da la jornada electoral, se entran ustedes del resultado, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tú viste hacia el interior de tu partido? Bueno, pues imagínate mucha tristeza de la gente del partido. Definitivamente fue un golpe duro para todos. Después de haber estado gobernando Matamoros por muchas administraciones y de repente tener que entregar a la oposición, es un golpe duro para todos los militantes. Y bueno, yo creo que todavía estamos en el proceso de recomposición también de nuestro propio partido. Estamos a punto de seleccionar al nuevo dirigente en Matamoros de nuestro partido. Un proceso importante y que bueno, estamos esperando que sea ya lo antes posible para que el partido pueda seguir trabajando, pueda recuperar la confianza de la gente de Matamoros. Y es un trabajo intenso que se avecina para quien vaya a dirigir el Partido Revolucionario Institucional en los próximos años. ¿Ya viste? ¿La convocatoria la leíste? Bueno, la he escuchado a través de medios de comunicación lo que han comentado de la convocatoria. Sé que ya está publicada y que en los próximos días habremos de tener quién dirija. Esperamos que se logren los consensos hacia el interior de nuestro partido para que se seleccione a un candidato de unidad para dirigir nuestro partido. Yo creo que es importante que todos nos pongamos de acuerdo, que todas las fuerzas del partido nos unamos, hagamos equipo en torno a esta decisión y ponernos a trabajar, sumar esfuerzos todos y ponernos a trabajar lo antes posible. Yo creo que es urgente que comencemos a trabajar, que le demos todo el apoyo a quien vaya a ser el presidente del partido en los próximos días. Y de esa manera yo creo que cuando los periodistas sumamos esfuerzos, cuando todos nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a trabajar, todos los grupos y los sectores de organizaciones, bueno, pues yo creo que es cuando tenemos buenos resultados. Y bueno, la gente lo tiene que ver así, de esa manera, lo tiene que percibir. Fíjate que coincido contigo en esto de lo que hemos visto en el histórico. Cuando los periodistas se ponen de acuerdo, pues tienen una alta incidencia de triunfos. Pero en tu sucesión, tu partido, una de las cosas que hizo fue que permitió que hubiera 28 o 29 grupos, con 28 o 29 aspirantes a la posición que tú ocupabas. Y parece que ese fue uno de los elementos que resquebrajó a tu partido. Definitivamente, por eso es importante que en esta nueva decisión, en este nuevo reto que tenemos enfrente de seleccionar al presidente de nuestro partido, pues nos pongamos de esfuerzo o se pongan de acuerdo en todos los sectores, organizaciones, en la selección del candidato y el próximo dirigente de nuestro partido, pues para que de esa manera salgan unidos, salgamos unidos todas las fuerzas del PRI, todos los grupos y empecemos a trabajar lo antes posible. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hay la disposición. Estuve por ahí en una reunión con sectores, organizaciones, expresidentes municipales de nuestro partido y todos coinciden en la necesidad de que saque un candidato de unidad, un candidato al que todos apoyemos. Y de esa manera, bueno, sumar el esfuerzo de todos y sumar, pues todos a, yo creo que tantos sectores, organizaciones, expresidentes municipales, pues todos contamos con gente que nos sigue, gente que está dispuesta a trabajar, echarle ganas. Y si todos, pues sumamos la gente que tenemos en torno a una persona, bueno, pues yo creo que eso facilitará las cosas. El detalle es que hay muchos grupos. Definitivamente, o sea, sí hay grupos, pero creo que es más grande la voluntad de los PRIistas de recuperar la confianza de la gente de Matamoros, de ponernos a trabajar, de levantarnos de este, pues, duro golpe que sufrimos. Y yo creo que, pues la voluntad es lo más importante, la voluntad existe. Yo creo que si algo ha caracterizado a nuestro partido, pues es precisamente, que tenemos la capacidad de sumar el esfuerzo de todos, de sumarnos, de ponernos a trabajar, de poder, pues, solventar nuestras diferencias y buscar las coincidencias y ponernos a trabajar. Entonces, creo que es una característica que a lo largo de la historia el PRI ha tenido. Y, bueno, ya después de este duro golpe, bueno, pues estamos aprendiendo. Hay que aprender de los errores y de las derrotas y sumar el esfuerzo. Entonces, yo creo que ahorita también existe la voluntad de todos de ponernos a trabajar. Si bien es cierto de que ahorita puede haber varios aspirantes y todo, yo estoy convencido de que, pues, una vez que se decida quién es, pues estaremos sumando el esfuerzo todos para ponernos a trabajar y aportar, pues, lo que cada uno de nosotros tengamos para poder, pues, recuperar la confianza de la gente. Las estructuras de poder, evidentemente, se construyen a través de liderazgos. A Matamoros le tocó generar del PRI a dos gobernadores, a Manuel Cavazos Lerma y a Tomás Yarrington Robalcaba. Evidentemente sería naif, ingenuo completamente, el pretender decir que estos dos personajes no han tenido en años recientes una enorme influencia sobre los liderazgos, tanto del PRI como de las autoridades municipales. En este momento, ninguno de estos dos personajes tiene una vigencia política positiva en esta región. ¿Hay un vacío de poder ahí en el PRI o hay alguien que haya asumido ese liderazgo? Bueno, pues, digo, sin duda alguna son dos. Matamoros, como bien lo dices, ha sido un municipio que ha aportado, pues, importantes políticos, gente que tenemos dos exgobernadores recientemente, como bien lo comentas, ejercieron un liderazgo. En este momento, bueno, pues, tenemos un gobernador que sigue siendo PRIista, que sigue, que es nuestro líder en este momento, y tenemos todos que sumarnos al esfuerzo que él está realizando en Tamaulipas. Tenemos que apoyarlo desde nuestra trinchera, en el caso de Matamoros, los grupos de aquí de Matamoros. Y, bueno, nosotros también necesitamos el apoyo de él para que, pues, juntos podamos seguir trabajando, podamos recuperar Matamoros, podamos orientar el esfuerzo del gobernador en Matamoros y de esa manera, pues, poder, pues, recuperar la confianza de nuestra gente. Hace unos días, hace unos días se hace esta reunión, esta convocatoria, los PRIistas de Matamoros con el delegado especial que viene, y que es Lucino Cervantes, el expresidente del Comité Electivo Estatal del PRI. Yo quiero preguntarte, Alfonso Sánchez Garza, te preguntó Lucino Cervantes quién era tu candidato para la dirigencia municipal del PRI, pero contestas después de sus mensajes. Sí. Cómo la naturalidad o la sinceridad de cualquier persona, ¿no?, en el histórico, haga uno lo que haga, o tengas triunfos o derrotas, es cuando tú te presentas sincero ante una audiencia, siempre hay un impacto muy fuerte, muy positivo. Sí, ¿verdad? Oye, es la primera entrevista que tengo después de que salí, fíjate, ¿no? Y me da gusto que sea contigo. Ah, qué bueno. Luego vas a dar un matiz diferente a la radio, a mi participación ahora, con este tipo de programas, completamente diferente. Ya no voy a hacer las noticias como lo tradicional y creo que vamos a ver muy bien con esto. Sí. Nosotros la autocensura, para preguntar lo que se tiene que preguntar y las personas a quienes entrevistamos, pues simplemente contestar. Así es. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo es? O sea, es un tipo de ejercicio diferente. Y yo creo que es como lo que comentábamos ahorita de los grupos, ¿no? O sea, oye, 28 grupos, ¿cómo nos iban a...? Sí, hombre. Pues se generan expectativas. ¿Y eso deja tú? ¿Nomás lo hicieron en Matamoros? Vamos a regresar, hicimos como unos 20 minutos. Vamos a hacer otros 20 minutos. Ok. Estamos muy bien. Si alguien sabe lo que pasa hacia el interior del PRI, si alguien tiene un punto de vista de privilegio, pues eres tú, Alfonso. Y por eso te pregunto, si ahora que viene Lucino Cervantes, ahora que vino Lucino Cervantes como delegado especial del PRI, te preguntó, ¿a quién proponías para ser el nuevo dirigente del PRI? Mira, tuvimos una reunión donde estuvimos sectores, organizaciones, expresidentes municipales, expresidentes de partido. Más que una persona, bueno, pues se habló de poder, pues tener precisamente un candidato que permitiera, pues tener el consenso de todos, un candidato que tuviera el apoyo del partido estatal. Se requiere también de todo el apoyo del partido estatal en la situación que está en Matamoros, donde tenemos un gobierno de distinto partido político. Y hubo coincidencias de parte de todos quienes estuvimos en esa reunión de que lo más importante es que tengamos un candidato de unidad, si diera. ¿Sabes qué siento con el resultado de lo que me platicas de esta reunión? Bueno, insisto, siento como que ustedes podrían postular al menos malo, al menos golpeado, al menos raspado en este tipo de situaciones y quizá no al más capaz. ¿Qué piensas de eso? Pues tengo que ser una persona que pueda sumarnos a todos. Cuando se ha querido en el PRI se ha logrado y, bueno, yo creo que habiendo aprendido de esta derrota, pues precisamente todos tenemos la voluntad, todos quienes tenemos un liderazgo en el PRI, todos quienes tenemos gente que confía en nosotros, estamos yo creo que en esa voluntad de sumar el capital que tengamos cada uno de nosotros, ponernos a trabajar para poder recuperar la confianza de la gente de Matamoros. Y yo creo que lo más importante en política es la voluntad y la voluntad de los PRI existe en sumarnos. Definitivamente, pues ahorita se hacen grupos o hay quienes aspiran, que qué bueno, eso es importante. Malo fuera que no hubiera aspirantes a la dirigencia de nuestro partido. Yo creo que pronto esperemos que se tome la decisión para que de esa manera, bueno, pues ya todos nos pongamos a trabajar en torno al presidente de nuestro partido, empecemos a aportar, a sumar y de esa manera, pues comenzar a trabajar y acercarnos a las colonias, a la gente de Matamoros. ¿Tú crees que hay las condiciones para que se dé una recomposición del PRI? ¿Hay los perfiles como para enfrentar una contienda electoral luego de varias derrotas consecutivas? Sí, mira, yo creo que Teo, si se define rápido, como espero que ya se ve, que ya se decida, pues el presidente del partido, que con la voluntad que todos mostramos de una vez que se decida sumarnos, todos a trabajar en torno a esa persona para apoyarlo, porque pues esa persona que se defina, pues va a necesitar el apoyo de todos. Teo, tienes poco más de 10 años de participar en política, tú eres, bueno, eres, eres un empresario, Alfonso, un constructor exitoso como constructor, te conozco desde hace muchos años, sé que te va bien en materia de, tengo una vida profesional, ¿verdad? Así es. Mucha gente se preguntó, ¿por qué te metiste en la política? Pues no me imaginaba, ¿verdad? Estar adentro, entré al Itabú, aquí en Matamoros como delegado, empecé pues a conocer la función pública, empecé a trabajar cerca de la gente de las colonias, en especial de la gente que más necesidades tenía. Me fue gustando el a veces poder tomar decisiones que beneficiaban a mucha gente, que hacían cambios en algunas colonias de Matamoros y ahí me nació el deseo y las ganas de seguir participando. Conforme vas avanzando, bueno, pues vas pudiendo tomar decisiones que beneficien a más gente, o hacer cambios en distintas colonias, tienes la oportunidad conforme vas avanzando en la política de ir tomando decisiones que permitan hacer cambios. Te veo en tu cara una expresión que me dice, que me indica, evidentemente lo corroboro con tus palabras, de que vas a seguir en la política, que no te retiras. Bueno, ahorita, después de... Te lo digo por la emoción que veo en todo esto. Bueno, digo, me gusta mucho, la verdad, la función pública me gusta, el haber servido para mí. Disfruté cada momento, cada día que estuve como funcionario en el Itabú, que estuve como diputado local, como presidente municipal. Ahorita estoy también disfrutando, como te lo comentaba, mi familia. Pues otra vez regresando a la empresa, ¿no? Son condiciones distintas. Hace cuatro años que dejé de ir a mi oficina en la empresa donde nos dedicamos a construir maquiladoras, a las condiciones ahorita, ¿no? Hace cuatro años estábamos construyendo un millón de pies cuadrados de maquiladora al año. El año pasado, por ponerte un ejemplo, construimos cien mil nada más. Y en Chihuahua. Hace cuatro o cinco años te tocó ganar un par de elecciones. Ganaste la elección a diputado local o ganaste la elección a presidente municipal. Y luego tu partido pierde la elección a presidente municipal. Antes había perdido ya una elección federal también. Muy contrastado, ¿no? Los triunfos y las derrotas. Así es. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda de todo esto? Siempre definitivamente en las derrotas es cuando más se aprende. Es cuando te das cuenta y te tienes a un paréntesis ahí en este momento a analizar las situaciones. A veces cuando más se aprende es de las derrotas, ¿no? ¿Tiene remedio el PRI? ¿Me lo dices después de estos mensajes? Sí, claro. Sí, regreso. Así es, fructoso. Ahí vamos. Tengo que hacer cortes cada 20 minutos. ¿Dónde te ves? Pues fíjate que... No sé. La señora Valdazo dice que eres... Es nuestro candidato a la Diputación Federal. La señora Valdazo. Estamos de regreso con usted en este estudio. Alfonso Sánchez Garza, expresidente municipal de Matamoros. La primera entrevista que da me lo acaba de comentar ahorita en el corte. Luego de que termina su mandato en Matamoros, la pregunta antes de ir a la pausa era si el PRI tenía remedio en Matamoros. Sí, definitivamente que sí. La verdad es que, como te comento, lo más importante es la voluntad de nuestra gente, de los PRIistas. Creo que existe la voluntad de todos de recuperar Matamoros. No es la primera vez que en Matamoros se cambia de administración de distinto partido. Y, bueno, finalmente hemos aprendido cuando hemos pasado por estas situaciones en el pasado. Y creo que en el presente no es diferente. Existe la voluntad de todos y el deseo de recuperar nuestro municipio. De alguna forma, siempre hacia el interior del PRI y obviamente en medios y en la opinión pública, se ha hablado de que el PRI tiene una estructura política. También se habla de que en este momento la estructura política, lo que el PRI deja la presidencia municipal, pues ha quedado completamente resquebrajada. Que no hay más estructura política del PRI. ¿Es esto cierto? Bueno, pues yo creo que en estos momentos difíciles es cuando te quedan precisamente los verdaderos PRIistas, los PRIistas de corazón. Creo que quienes a lo mejor tenían un empleo en la presidencia municipal, por ejemplo, y que en este momento no lo tienen, pues yo creo que al contrario. Yo creo que es gente que más ganas en este momento, que ya no tiene a lo mejor lo que en algún momento tuvo, yo veo a todos con el ánimo, con las ganas, el deseo, el coraje de ponernos a trabajar, a recuperar esa confianza que se perdió en las pasadas elecciones. Cuando deja la administración municipal, cuando se hace esa transición, se recibe la alcaldía, pero se recibe con reservas, vamos a decirlo así. Así es. Luego, con el paso de los meses, no hemos visto que haya surgido ningún tipo de pronunciamiento ni inconformidad así, de manera concreta, acerca de tu administración. Sin embargo, siempre viene la aduana del Congreso de Tamaulipas y seguramente cuando sea el asunto de las cuentas públicas, pues otra vez todos los exalcales vuelven a mencionarse. Así es. Y fíjate que en ese sentido yo me siento, y siempre lo mencioné, muy tranquilo. La verdad es que se trabajó muy duro en poder avanzar en el tema de la deuda que recibimos. La dejamos a la mitad de lo que lo recibimos. O sea, no nada más, no la dejé igual, no la aumente, sino que le bajé a la mitad. Dejamos un pasivo. Nosotros recibimos fructuoso 72 millones de pesos registrados de proveedores y fueron otros 8 millones, o sea, estamos hablando en total como de 80 millones de pesos entre salarios y proveedores. Y dejamos en pasivo 52 millones de pesos, pero el pasivo no necesariamente todo era deuda, vamos. O sea, mi administración fue una administración distinta porque no acabé en diciembre, acabamos en septiembre. Las obras estaban en procesos. En esos 52 millones de pesos iba inclusive parte de las obras federales. Las obras federales, el recurso lo da la federación, a veces hay participaciones también del Estado, y de esos 52 millones de pesos había entre bancos y lo que iba a depositar federación, había 12 millones de pesos entre lo que había de recursos de obras pendientes, pero con recurso federal, entre había también dinero ahí de retenciones de obra, tú retienes el 2 al millar, el 5 al millar, que va al DIF, que va, una parte lo regresa al gobierno federal, otra parte al gobierno del Estado. Entonces la realidad, lo que realmente el municipio le iba a tocar pagar eran 40 millones de pesos. Entonces estás hablando que se dejó a la mitad, o sea, se disminuyó la deuda. Nosotros, a pesar de que era deuda que a lo mejor no habíamos contraído nosotros, nosotros asumimos la responsabilidad porque cuando uno está como presidente municipal, las deudas que se tienen, que se heredan, no son del presidente municipal, son del municipio. O sea, al final de cuentas los proveedores es para poder comprar lámparas, para poder comprar asfalto, para tapar los baches, en fin, reparar los camiones de basura, en fin, todo lo que es la operación diaria del municipio. Entonces, la verdad creo que a pesar de que nos tocaron años difíciles, económicamente hablando y con recortes, no nada más, digo, no aumentamos la deuda de Matamoros, sino que la disminuimos a la mitad, al 50%. Y además, bueno, hubo el rescate de muchos activos del municipio. El próximo año habrá elecciones y, francamente, yo no creo que haya muchos perfiles para las candidaturas. Matamoros tiene un par de distritos electorales en materia federal, tiene el 3, tiene el 4, el 4 ya con cabecera en Matamoros. ¿Vas a buscar esa candidatura? Porque hablamos de que hay una carrera política, que eres joven y que, pues te digo, yo te lo veo en la cara. O sea, hay cosas que, como dice la microgesticulación, no puede ocultar. Me gusta la función pública, Teo, definitivamente me gusta mucho, Teo, ahorita, como te lo comentaba en este momento, Teo, me estoy metiendo a trabajar en la empresa. No hay espacios vacíos en estos tres años que estuve fuera de la empresa. Pues hace falta el conseguir trabajo, el echarle ganas ahí a lo que uno tiene. ¿Me estás diciendo que no vas? Pues, bueno, Teo, la verdad es que falta mucho. Digo, ahorita estoy concentrado realmente en mi familia, en mi empresa. Teo, falta mucho para lo otro. Teo, veremos, iremos viendo. Yo creo que también hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes también que también merecen la oportunidad. ¿Tú crees que tu partido le va a dar oportunidad a los jóvenes en una posición como esta? En Tamaulipas tenemos ocho distritos electorales, solamente ocho distritos electorales. Tu partido tiene solamente ocho candidatos propietarios, ocho candidatos suplentes. Así es, bueno, yo creo que... Dime quiénes son esos jóvenes en Matamoros, porque yo no los veo. Bueno, pues, Teo, hay que... Es parte del trabajo... Tengo 42 años. Es parte del trabajo que tiene que realizar el partido, ¿no? Tiene que ir seleccionando, dándole oportunidad a nuevos perfiles. Tenemos que ir creando nuevos cuadros. Entonces, precisamente para que el partido se fortalezca, para que el partido, pues, sea atractivo para las nuevas generaciones, pues, hay que ir abriendo el espacio. Y para las mujeres, hay que recordar que ahora el partido te exige la mitad de esas diputaciones que va a haber disponibles. La mitad van a tener que ser mujeres. Es ya algo que se... Con lo que se va a tener que cumplir, y Teo, tenemos que ir creando esos perfiles, tenemos que ir fortaleciendo a las mujeres, a los jóvenes, pues, para que realmente haya el deseo, las ganas de nueva militancia, de ir sumando nueva militancia y recuperar la que se nos haya, pues, ido yendo del partido. Tenemos que ir generando esos espacios, ¿no? Para que el partido crezca y se fortalezca, ¿no? ¿Cómo le tiene que hacer el PRI para sacudirse una imagen de partido monolítico, con liderazgos anteriores señalados por la opinión pública? Pues, con trabajo. La verdad es que no hay otra manera de ganarse la confianza de la gente que con trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? Tenemos que... El partido tiene que acercarse a las diferentes colonias de Matamoros, a la parte empresarial, a la parte sindical, o sea, a los maestros, a toda la sociedad en general, acercarse, ver cuáles son sus necesidades, tomarlos en cuenta, invitarlos, participar, ayudarlos, ser un enlace entre las mismas autoridades, tanto federales, estatales, municipales, y la gente. Yo creo que la única manera que conozco de ganarse y de revertir las cosas es con mucho trabajo, se requiere de mucho, mucho trabajo de nuestro partido y sobre todo la cercanía con la gente. ¿Tú crees que el PRI vaya a tener la capacidad para, en estos meses, revertir una imagen que no es la mejor? Y no es la mejor porque, bueno, pues ahí están los resultados electorales recientes. Pues, te reitero, se requiere de muchísimo trabajo, o sea, necesitamos comenzar a trabajar inmediatamente. ¿A qué trabajo te comprometerías tú hacia el interior del PRI en este momento? Recordarás que trabajé con el Instituto Oftalmológico de Matamoros, con programas de tortilla, de pollo, donde hacíamos paquetes y se los vendíamos a la gente a muy bajo costo. Y te hablo, antes de ser presidente municipal... ¿Qué error no debe repetir el PRI? Bueno, pues que tenemos que incluir a todos, tenemos que sumarnos todos. Lo bueno es que existe la voluntad. Creo que ya, pues, después de esta derrota, bueno, pues todos lo estamos, pues, viviendo el deseo y las ganas de recuperar nuestro municipio. Y de recuperar más que nada la confianza de la gente, o sea, si hacemos a un lado nuestras aspiraciones personales y realmente todos trabajamos en ese sentido que yo creo que, y se ha visto en el PRI, que se ha logrado en otros momentos y lo volvemos a lograr ahorita. Y todos trabajamos en torno a realmente servir a la gente de Matamoros. De Matamoros, yo creo que sí lo podemos lograr. Alfonso, te aprecio mucho que durante esta hora hayas compartido estos conceptos, que hayamos tenido esta charla, ¿no? Así, en este tono, de esta manera. Y que, bueno, pues, Matamoros, esta región, pues, te vuelva a escuchar. Sepa dónde andas, ¿no? Sepa qué estás haciendo. Muchas gracias, Fructuoso, de verdad, es que te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, de platicar con tu auditorio. Muy agradecido, muy contento de volverlo a hacer después de tres años de tener la oportunidad de estar en contacto con los medios de comunicación. Y, bueno, después de cuatro meses de estar fuera de medio, en silencio, pues, fue un gran honor estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Alfonso. Es Alfonso Sánchez Garza, expresidente municipal de Matamoros.